Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidas un día más a mi canal y hoy, ¿qué voy a estar haciendo? Pues hoy vais a hacer conmigo el neceser porque sí, me voy de viaje, me voy de vacaciones, esas vacaciones que tanto esperamos, ¿verdad? Todos los años, pues sí, ya han llegado. Así que nos vamos una semanita a la playita y hay que disfrutarlo, pero cuidándolo, ¿verdad? Así que yo siempre llevo un neceser con todo el skin care y el cuidado corporal y para el pelo y tal y luego otro con el maquillaje. Así que hoy vais a estar haciendo conmigo el neceser con el skin care y el cuidado corporal y en otro vídeo os haremos el de el maquillaje. Así que si queréis saber todos los productitos que llevo, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Y antes de nada, como siempre, pediros que si aún no os habéis suscrito lo hagáis en el botón rojo de poner suscribirse y activéis la campanita de las notificaciones porque así YouTube os va a avisar cuando yo suba un nuevo vídeo y no os perderéis nada, que ya veis que voy subiendo contenido diferente. Y si te gusta mi contenido o te detiene aunque sea un poco, pues dejarme un like, un comentario, que a vosotros es algo que no os cuesta nada y a mí me ayuda mucho a seguir adelante. Y bueno, voy a empezar con todo el skin care y lo primero que voy a meter es esta manteca limpiadora desmaquillante porque seguramente me voy a maquillar, de hecho me voy a llevar maquillaje. Aunque también os digo que no sé lo que me voy a maquillar porque he estado de piscineo, playeo o tal, pero bueno, igual por las noches para salir a dar un paseo o tal, pues a lo menos se quiere maquillar un poco. Entonces me tengo que llevar desmaquillante y llevaría otro más pequeño, pero sé que los tengo todos agotados. Así que el que tengo ahora es este de la marca Flor de Mayo, que me encanta, que es mi favorito, y es el que me llevaré. Así que para despecer. Y para retirarnos el desmaquillante necesitamos un disco desmaquillante. Así que yo voy a meter este, que los compré, estos compré un pack que venían redondos y cuadrados en Shein y van fenomenal, son así blanditos. Esto lo mojas con agua caliente y ya te retiras todo el maquillaje con la manteca de limpiadora que os acabo de enseñar. Vale, después del desmaquillante necesitamos un jabón limpiador para la cara. ¿Cuál me voy a llevar yo? Pues este de la marca Avene. Es una espuma limpiadora y como viene en un formato así pequeñito, aunque bueno, sigue siendo grande, pero bueno, son 50 mililitros y está muy bien, así que me voy a llevar este. Vale, ahora ya voy con el tónico. Y tónico tengo este chiquitito que lo tengo sin estrenar. Y este es de la marca Sun by Me. Es un tónico de cosmética coreana, este de aquí. Y como viene a ser un de este formato tan chiquitito, pues me voy a llevar este. Ahora, serum. Como serum me quería llevar este, que es de la marca Elizabeth Harden, que como veis son unas capsulitas que están muy bien. Pero ¿qué pasa? Que como una tonta, ya lo he empezado, de hecho está abierta. Y no tengo capsulas suficientes porque son 7 y tengo 4. 4 y una abierta. Es verdad que con una, o sea, es verdad que con una te da para una vez y parte de otra. Pero así, yo creo que voy a estar justa, entonces no me puedo llevar este. Entonces, bueno, tengo que mirar porque me suena que tengo otro más pequeño, porque este es muy grande, la verdad. Pero en principio voy a meter el serum nuevo de microcápsulas de Mercadona. Y así lo voy probando en las vacaciones. Así que, bueno, de momento voy a meter este a la espera de si encuentro alguno más chiquitito. Porque luego tengo este, este también de Biotherm, que está muy bien, pero es solo para la noche. Y este, bueno, como es muy chiquitito y cabe, lo voy a meter igualmente. Este es el Blue Retinol Resurface My Repair, ¿vale? Pero es solo para la noche. Entonces, bueno, voy a meterlo porque así lo gasto. Vale, después del serum vamos con el contorno de ojos que voy a utilizar y que estoy utilizando ahora mismo. Que es este de la marca BioB, que lleva vitamina C. Así que, este. Y como crema voy a llevar la de la línea hidrata de Mercadona, que es enorme. Pero bueno, todas las cremas que tengo son enormes. Pero voy a llevar esta porque como vale para el día y para la noche, pues utilizo esta para las dos. Pero si veo, voy a ver cómo queda el ECCEL. Y si veo que no me cabe, tengo aquí preparados estos bocetecitos pequeños. Y voy lleno uno, ¿vale? O dos, si veo que son pequeñitos. Porque estos, la verdad, que son pequeñitos. Aunque la crema como da de sí mucho, pues no sé. Entonces, bueno, en principio, si me cago el boto, le llevo todo el cual y no me enredo. Protector solar, súper importante. El de Mercadona también, que me lo he comprado ahora. Y eso. Este protector solar, que es facial, lleva protección 50 y está muy bien resistente al agua. Así que, este es el que voy a llevar. Y para los labios, también protector solar. Este de aquí, que también es de Mercadona. Es un cálculo, o sea, es un bálsamo labial con protección, ¿vale? Que este tiene 15 de protección, ¿vale? Es tal que así. Así que este muy bien, porque no ocupa nada. Y va por ahí, ¿vale? Y creo que el skin care lo tengo. Voy con la higiene y demás. De eso adelante, voy a meter este de Mercadona, que es de formato chiquitito, de 75 mililitros. Para adentro. Y ahora, Colonia, resulta que me he comprado esta de flor de mayo, porque pensaba que no tenía ninguna. Y ahora tengo esta también, que es de Vicky Martín Berrocal. El Victoria. No sé, los dos son chiquititos, los dos están bien, pero no sé, quería llevarme el de flor de mayo, porque me gusta un montón como huele, pero es que ahora este ocupa menos. Entonces, no sé. Bueno, voy a meter el de Vicky Martín Berrocal, que me ocupa menos. Voy a meter esto, que esto lo cogí creo que en otro hotel en el que estuve el año pasado, que es una cremita para depilar y una hojilla así. No me tengo que llevar, aunque yo siempre me sonoreo, pero así, mira, como voy a ir esto chiquitito, pues meto esto por si acaso me tuviera que depilar. Aunque voy a ir depilada. Pasta de dientes y cepillos interdentales. Voy a llevar esta muestra de la Lacer Oil y los cepillos interdentales. Tengo que meter el cepillo de dientes, que ahora no lo tengo aquí, pero bueno, es secado en cualquier lado. Cremita hidratante para el cuerpo, que después de la playa y tal, yo necesito darme crema. Me voy a llevar esta pequeña, que es de Nivea, es la Nivea Shove y viene en un bote de 50 mililitros. Vale para cara, cuerpo y manos, pero yo la quiero para el cuerpo sobre todo. Y la tengo sin estrenar, así que esperando este momento. Así que para adentro. Y ya va pesando, pero todavía cabe. Y menos mal, porque necesito meter. Voy a llevar para el pelo este acondicionador, que es un acondicionador instantáneo de la línea de reparo de Mercadona, que es el que siempre utilizo y me gusta mucho, pero no voy a llevar este pedazo de bote. Lo he metido en este, pero lo rellenaré un poco más, porque tiene poquito. Le voy a rellenar un poco más y meto este bote, que por cierto, no sé dónde he dejado el tapón. Pero bueno, ahora lo buscaré, porque si no esto se me va a verter. Pero este. Luego, champú. No suele hacer falta, pero tengo unos cuantos pequeños. Así que he pensado en llevarme este de la marca Vela, por si acaso. Después, mascarilla. Ahora no tengo, pero si puedo me compraré esta. Que esta me la compré el año pasado para el viaje, pero esta está agotada. Que es de Sparkour, de la marca Gliss. Y bueno, pues viene muy bien y me la suelo llevar, pero la me ha pillado agotada. Así que, de momento nada. Ahora, tengo que llevarme también estos dos productos. Pero, que este es, por si me rizo el pelo, Living In, de la marca de Mercadona, de Deli Plus. De la línea Cool Perfect, es para una crema de rizo, ¿vale? Pero este lo voy a echar en este botecito. Estos botecitos, yo algunos los he comprado en 6. O en, no, en Primark, creo que compré en un ECC que venía. Y después, otros los he comprado en un bazar. ¿Vale? Vienen así, botecitos pequeñitos. Y algunos que estoy utilizando por ahí. Entonces, esta crema de rizos la voy a echar aquí. Así que, que metería así el bote. Y luego, esta que es para el pelo, que es el Unique Quad de Reblo. Que es un protector de calor, porque seguramente me va a llevar la plancha. Pues, este, pues lo meteré en uno de estos, ¿vale? Como esto no se necesita mucho producto, pues creo que tendré suficiente. Así que, metería así. Después, voy a meter esto, que es un... Esto, que es para las picaduras, por si acaso lo va al niño o a mí, o a lo que nos pica algún boquito, o la picadura, o alguna medusa o tal. Que también cabe. Ah, también me tengo que llevar esto, que es una cera para el pelo, para cuando me hago coleta, que seguramente esos días me haré coleta. Así que, también, lo voy a llevar en un botecito, que esto también se necesita muy poco producto. Así que, otro con este. ¿Vale? Pues con el bote, de momento ahora lo rellenaré, ¿vale? Pero, así. Y ya, por último. Ah, voy a meter en dos gomitas de pelo. Ah, me falta meter el peine. Pero bueno. Bueno, esta cremita de aquí, que si os pasa como a mí, que os rozan los muslos, pues esto es una maravilla. Se llama Procrim Neo, y esto se compra en farmacia. Como veis, este bote lo tengo agotado. Pero porque tengo ya un botecito de estos, relleno, que lo tengo en el bolso. Porque yo esto me lo doy, antes de cuando me pongo falda, o me pongo vestido o tal, que me van a rozar los muslos. Bueno, pues antes de salir de casa, yo me doy esta cremita. En los dos muslos, ¿vale? Y después me la he hecho en un botecito pequeño, y me lo llevo en el bolso. Por si acaso, tengo que reaplicar. Rara vez he tenido que reaplicar, pero si andáis mucho, estos días que a lo mejor vais a andar mucho, pues yo recomiendo que la echéis en un botecito, y vayáis rellenando. Así que, le voy a rellenar, y meteré uno, el que llevo en el bolso, y el que voy a llevar aquí, en el neceser. Y, por último, a enjuague, que voy a llevar este bote de disterines, que está vacío, pero lo voy a rellenar. Y lo voy a rellenar con este enjuague de Mercadona, que es el Explosion Action, lo voy a rellenar este botecito de aquí. Yo siempre guardo algunos botecitos para eso, porque así ya lo llevamos todo. Y lo meto aquí. Entonces ya aquí solamente me falta meter el peine, que me cabe perfectamente, y el cepillo de dientes, ¿vale? Que también me cabe. Y estaría mi neceser completo. Creo que no se me olvida absolutamente nada. Y ahí vamos aquí. Todo el cuidado capilar, el cuidado corporal, y el skin care. Así que, y mirad, que todavía me cabría más. Pero prefiero así, no llevarlo demasiado apretado. La verdad es que estos botecillos lo facilitan mucho. Así que ahora lo que voy a hacer es ponerme a rellenar. Estoy por aquí rellenando los botecitos. Ya tengo aquí el del acondicionador, que lo he llenado con este que os he dicho. Ahora voy a llenar este botecito con este de aquí, que es para los rizos. Que es de Mercadona, como os he dicho. Ya lo tengo por aquí. Lo cierro. Y mirad, un botecito pequeñito, que ya ni se me va a salir ni nada. Y con su etiqueta. Ahora voy a llenar este bote que está vacío, que era de Listerine. Lo he lavado. Y como os he dicho, lo voy a rellenar con el enjuague bucal, pero con el de Mercadona. Pero lo iba a rellenar con este morado que os he dicho. Pero al final he pensado que lo voy a rellenar con este, que es más suave y es el que ya tengo abierto. Entonces no voy a abrir el otro ahora. Voy a rellenarlo con este mejor. Y mirad, otro botecito que tengo por aquí lleno. ¿Veis? Hay que guardar botecitos que sean así pequeñitos porque para estas ocasiones no vienen bien. Yo guardé el de Listerine y ahora pues lo lleno con este y ala. Y ahora voy con la cera para el pelo, que esta me gusta un montón, que voy a pasarla a este botecito. Me voy a ayudar con una espatulita de estas y lo voy a llenar. Estas son desechables y las podéis comprar en Shane. Y mirad, este producto es así, así que con esto lo cojo, es muy transparentosa y lo echo al bote. Y mirad, ya lo tengo lleno y ahora tengo unas etiquetitas por aquí que me venían en un CSS de Prismas donde compré parte de estos botecitos. Le voy a poner el nombre y se lo pego. Y mirad, yo para entenderme le he puesto gomina eco. No es gomina como tal, pero bueno, hace el mismo efecto, ¿vale? Y le he puesto eco pues porque es esta, es la eco. Ahora el Unique One de Revlon voy a echarlo en este botecito que trae este dispensador. Y por aquí lo tengo ya relleno con su etiquetita puesta. Y por último, de los productos que tengo que pasar a otros botes, pues la cremita para los muslos, que es la que he visto, el bote de antes lo tenía vacío. Pero tengo este también por aquí, que ya, como os digo, ya tengo un botecito relleno y ahora voy a rellenar este otro. Para llevar uno en el CSS y el otro en el bolso. Y por aquí lo tengo ya relleno y con su etiqueta puesta. Y bueno, ya que tengo todos mis botecitos rellenos, voy a hacer un cambio porque me iba a llevar esta pasta de dientes chiquitita de láser oros, pero me parece que para una semana es demasiado pequeña quizás. Y he encontrado esta, que es de la marca For Hands y que la tengo sin abrir. Así que voy a probar, esta me vino en una Primor Bosch. Así que lo voy a meter aquí con los cepillitos interventales, que bueno, no cabe, pero bueno, ahí. Y también me voy a llevar estos arquitos con hilo dental, que también vienen muy bien. He pensado que en vez de meter las dos gomitas del pelo sueltas, lo que voy a hacer es que voy a coger esta bolsita, que he metido un par de pinzas de pelo y algunas gomitas más, y las voy a meter aquí. Y así va todo ahí recogido. Y también voy a meter una pinza del pelo más grande. Esto es todo ahí. Ah, y ya he ido a por el cepillo, aunque me quiero llevar un peine también, y el cepillo de dientes con su fundita. Así que lo meto todo y vamos a ver si ahora cierra el neceser. Esto es la prueba de fuego. Y sí, cierra perfectamente. Todavía cabría algo más, pero bueno, ya si acaso meto va a ser el peine, así que... Y bueno, tiene su peso, ¿eh? Voy a hacer un repaso a ver si me falta algo. Vale, para el pelo tenemos las gomitas de pelo, pinzas y el peine. Vale, otra pinza grande. Cepillo dental, pasta y todo lo de los dientes. El enjuague, que lo hemos cambiado de bote. Ahora, el protector del calor para el pelo, el acondicionador, el champú, que este estoy dudando sin sacarlo, porque es que en todos los hoteles hay champú y gel, pero bueno. La cremita para los muslos, la crema de rizos, que es para el pelo, yo creo que no me falta nada. Ahora, la crema hidratante para la cara, la crema hidratante para el cuerpo, el disco desmaquillante para depilarme, el desmaquillante, protector solar, contorno de ojos, limpiador, jabón limpiador para la cara. Desodorante, colonia, la gomina para el pelo, el serum, el tónico, el protector labial y bueno, un extra que es un serum de noche. Así que está todo y así queda mi neceser. Si creéis que me falta algo, dejadme un comentario, que ahora mismo no me acuerdo. Así que bueno, que si algo, pues yo me suelo llevar no sé qué y ya no ha metido, pues decírmelo porque a lo mejor es algo que se me está olvidando. Y nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado o al menos que os haya entretenido. Si ha sido así, pues dadme un like, un comentario que no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y si aún no os habéis suscrito, pues a qué esperar, suscríbete en el botón rojo donde pone suscribirse y activa la campanita de las notificaciones, porque así YouTube te avisará cuando yo suba un nuevo vídeo y no te perderás nada. Y sabéis que me tenéis por aquí todos los miércoles, los viernes y los domingos a las 7 y media de la tarde. Y aunque esté de vacaciones, voy a estar por aquí. Y también me podéis encontrar en Instagram, TikTok y Facebook. Así que nos vemos por aquí muy pronto con un próximo vídeo. ¡Chao!